En las últimas horas se está analizando entonces el incremento y la actualización tanto de los préstamos que están solicitando como de aquellos que van a solicitar en el futuro. Se está analizando hasta un incremento del 300% para aquellos préstamos que se solicitarán a futuro. Así que escuchamos un poco la palabra del presidente de la Caja de Acción Social. La situación en cuanto a préstamos en este momento, desde el primer momento creíamos que era mejorable. Creemos y estamos convencidos de eso. Fueron más de dos años de que los préstamos no se habían actualizado los montos, en los cuales no se entregaba. Y si bien tenemos la decisión y teníamos la decisión de entrada de corregir ese rumbo, porque es una de las cuestiones que le interesa tanto a la gente y a aquellos que son los que pueden solicitar préstamos con la caja, que son todos aquellos empleados de la administración pública y los entes con convenio, que nosotros técnicamente le decimos como el Poder Judicial, Poder Legislativo, Municipalidades, etc. Contarte que, por supuesto, tuvimos que hacer un análisis, nos pusimos manos a la obra, empezamos con análisis técnicos, a tomar las previsiones financieras, análisis de flujo de fondos. Ya tenemos muy avanzado el tema, pero lo más importante era que la caja financieramente saneada pudiera llevar adelante esta actualización sin tener que estar solicitándole fondos al gobierno provincial, porque bueno, todos sabemos que estamos en una etapa, pasando una crisis nacional que afecta en todos lados, así que estamos, creo, después de haber transcurrido ya más de 100 días de gestión, en condiciones de decirte que creo que en unos días o en un par de semanas, posiblemente, y si todo sale de acuerdo a lo previsto, estemos dando alguna novedad al respecto. ¿Cuál es la actualización y la cantidad de préstamos que hasta el momento la gente pide? Bueno, primero, la cantidad de préstamos. Estábamos al inicio en un tope administrativo, que eran alrededor de 40 préstamos diarios que se otorgan, lo cual generaba una congestión importante, y con respecto al porcentaje es una de las cuestiones que está en análisis. Por supuesto que después de dos años donde la inflación ha sido muy alta, llegar a los niveles reales no va a ser sencillo, pero creo que vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo realmente. Estamos hablando de que cada una de las líneas de crédito, remodelaciones, rodados, préstamos personales, y la línea asistencial, de la cual después me gustaría hacer alguna consideración especial, estamos hablando de tratar de acercarnos a cerca del 300% de aumento. de aumentos. ¡Gracias! ¡Gracias!